Sabemos que le gusta mucho el carnaval a usted también, ha participado recientemente también del último carnaval. Sí, de varios carnavales ya estuve, ya hace cuatro años que participo en Catamarca, participé en Zumzum, fui mauruguayana con emperador en Zou, así que un gran saludo para ellos también. Y bueno, y este año también, ahora ya más enfocada, ahora fui invitada para hacer partícipe de la comisión de la comparsa Catamarca, le agradecemos desde ya, la señora presidenta de Pototaviana. Pototaviana, saluda a Pototaviana, hace unos días nos escribió, porque vienen con unos beneficios también. Sí, la comparsa viene trabajando arduamente ya hace varios tiempos, ya hemos hecho varios locros, hicimos venta de pollos, venta de empanadas, casi todos los domingos estamos con venta de pastelitos, y ahora este año aún más, como ya se conformó la comisión, existe un equipo ya trabajando. Te cuento un poquito los integrantes, bueno, doña Potota como presidente siempre, el vicepresidente Ramón Moreira, más conocido como Negro Moreira, la tesorera Susana Viana, la secretaria Guadalupe Tejeda, delegado Gustavo Ríos, y bueno, y así, y bueno, yo como buscaba el segundo, también tenemos buscaba primero, no me acuerdo ahora, pero... También Bocera. Y también Bocera, sí. O sea, que nos va a contar todos los detalles. Exactamente, la que... El corazón siempre en Catamarca, Eva. Siempre, sí. Nos reíamos, vamos a contarle a nuestros oyentes también y televidentes, que nos estábamos riendo justamente porque nuestro operador, el que está operando desde muy temprano, Sebastián, y fanático de Imperatriz, y vamos a contarlo también. Entonces les decíamos que no nos saque del aire, porque vamos a hablar del Catamarca, que es uno de los principales rivales de Imperatriz también. Hay como una cosita ahí. Hay una competencia. Hay una competencia, hay una competencia. Pero entre todo, la novedad de este año es que estamos trabajando en conjunto con la Comisión de Carnaval de la Municipalidad, donde todas las comparsas están adheridas, tanto de la A como de la B. Entonces todo evento que se haga con respecto a la dirección de Carnaval de Paso de los Libres es enfocada justamente a todas las comparsas, tanto de la A como de la B, trabajan todas en conjunto para sacar un beneficio. Ahora, por ejemplo, el viernes ellas van a estar haciendo en el galpón de los barrios en un campeonato de truco. Así que invitamos a toda la gente que se quieran sumar a anotarse, tanto puede ser en Catamarca o en la Comisión de Carnaval. ¿Cómo es la cuestión allí? ¿Todo lo recaudado, por ejemplo, de estos eventos? Se divide entre las comparsas. Qué bueno. Exactamente. Y, bueno... Ya para ir organizándose con tiempo. Claro, sí, sí, así seguramente cada cual por su parte también siguen trabajando, cada comparsa con su beneficio aparte, y por ahí se arma algún evento más grande donde organiza la municipalidad, que eso divide justamente en todas las comparsas. Eva, Catamarca tuvo una participación realmente considerable dentro del Carnaval pasado, que si bien tuvo sus idas y vueltas, dentro de todo salió. La gente que pudo ir pudo disfrutar y demás, y Catamarca estuvo presente. ¿Qué resumen podés hacerme de ese Carnaval, que creo que también va a quedar en la historia del Carnaval Libreño, porque fue también consecuencia de algo muy feo que pasó en nuestra ciudad en los meses de enero y febrero. Pero salió, salió, y te vimos también allí presente. Sí, sí. Bueno, yo creo que Catamarca ya tiene potencial, digamos, como para estar en la A, por eso justamente los invitan siempre, una alegría enorme siempre de nosotros poder estar participando en el zambódromo con todos ellos. Nos divertimos mucho más de que nada. No te voy a decir los comentarios que está diciendo el operador aquí. ¿Por qué no te van a gustar? No, eso lo arreglamos en casa. Como te decía, nosotros más que nada nos divertimos, no fuimos a competir este año, no entramos en competición porque como eran los de la A, no podíamos competir nosotros, que somos de la B. Si habían más comparsas de la B que nos acompañaban, sí, entrábamos en competición. Pero fuimos a participar, fuimos a divertirnos, que de eso realmente se trata, el carnaval. Y bueno, yo creo que Catamarca sí está a la altura de la A, pero más que nada el popular, Catamarca es popular, así que nos encanta también seguir en el popular. Siempre cerca del pueblo. Siempre cerca del pueblo, nos divertimos un montón. Yo creo que eso es que eso se trata. Se habla esto en las reuniones de comisión, está esa intención, ese deseo de poder pasar a la A. También, también, pero siempre nos dirá también lo de la B, o sea, decimos quizás no exista carnaval de la B sin la alegría de Catamarca, que justamente se trata. Una comparsa muy alegre siempre fue, un destaque por ese motivo. Y bueno, yo creo que la A sí es un sueño fantástico, sería que pudiésemos estar en la A, no tenemos miedo. Casi tiempo. No se descarta la posibilidad. Ya viene trabajando, rumbo al carnaval 2020, ya con tiempo, eso es bueno, quiere decir que podemos esperar un próximo carnaval realmente lindo. Mucho mejor. Estuvieron participando el fin de semana pasado, el sábado, en un taller de goma espuma. Contanos un poquito. Sí, 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 sí. Fueron invitadas, eso fue justamente organizado también por la municipalidad, y entonces fueron invitadas todas las comparsas, y donde Catamarca también estuvo, puso la cantina, y bueno, aprendieron mucho los chicos también a trabajar con goma espuma. Luego dijeron que van a traer más talleres para hacer trajes, para hacer otros trabajos que todo hace bien, que la gente aprenda para hacer los carros, para hacer los trajes, para hacer un montón de cosas, que todo beneficio para las comparsas. Todo beneficio para las comparsas. Y ahora que se viene, ¿hay un beneficio ya previsto para estos días o no? Sí, y como te contaba, el campeonato de truco, el día viernes, para todo aquello que quieran inscribirse, la inscripción es 600 pesos por trío. Por trío. Por trío. Se pueden comunicar tanto con los números telefónicos de la comparsa, o del mío, el 463838, o el de Doña Pototaviana, o acercarse justamente al domicilio de Pototaviana, en el barrio de Catamarca, por calle Brasil, este que vamos a estar también anotando, escribiendo. Esa es la actividad que se viene. Esa es la actividad más grande que se viene. Contanos, Eva, en cuanto a la organización, más allá de los dirigentes y los que están al frente de cada una de las áreas de lo que forma Catamarca, ¿cómo se vienen a organizar internamente? Tema batería, tema esas cosas, ya se están integrando los chicos, aquellos que quieran anotarse para formar parte de la comparsa, ¿ya están abiertas las inscripciones? Sí, sí, sí. A los chicos, a partir de 14 años, adelante. A partir de 14. Los queremos muy chiquitos, porque por ahí hay que enseñarlos todos a tocar y todo un tema. Entonces, muchos chicos más grandes ya vienen por ahí de experiencias de otras con Barça y todos se suman. Y nosotros los recibimos. Ya tenemos nuestro maestro de batería, con el negro Moreira, que está juntamente también enfocado al sector de la batería, así que se pueden comunicar con él. Ya van a comenzar los ensayos. Estamos trabajando para con la compra de más instrumentos. También tenemos, ya estamos con el tema, si Dios quiere, ya para este año 2020, vamos a tratar el tema de la fiesta junina, el Boy Boom Back, eso sería muy divertido también. Un tema muy rico donde podemos explorar varias áreas para hacer varios, sacar varios temas, ¿no? Durante todo el recorrido del desfile. Sí, ya tenemos eso. Se viene trabajando en la letra, el Zambanredo, todas esas cuestiones también. Sí, ya está. Ya tenemos todo eso. Lo hacen gente capacitada, ¿no? Que no hacen la letra, que no hacen la carpeta, el diseño. Así que yo creo que para agosto más tardar ya tenemos la carpeta, con todos los diseños, para que aquellos que quieran ir a participar y a retirar su traje, el diseño, el que quiera comenzar a hacer, o ayudar a la comparsa, se puede unir a nosotros y sumarse para ver cómo podemos... En los últimos tiempos se pudo sentir como una unión entre las comparsas del Grupo Popular, o es lo que yo pude sentir, vi algunas reuniones, inclusive que estuvieron todos juntos, esto es así, de cara ya al próximo carnaval, ¿no es cierto? Claro, gracias a la dirección de carnaval que propuso todo esto y bueno, y se unieron más y vieron que en realidad hay que unirse para poder sacar un buen carnaval y bueno, y la competencia en realidad después, al final, pero cada cual se une para trabajar en un conjunto y podemos sacar este 2020 quizás un mejor carnaval de que los otros años. Que la gente pueda disfrutar de un carnaval popular también, que no pudo disfrutar en este año. Eva, vamos a reiterar el tema del campeonato de truco, cuántos integrantes, la inscripción, dónde deben inscribirse y dónde va a ser también. Bueno, se va a realizar en el polideportivo de los barrios, el día viernes a partir de las 20 horas, este viernes a partir de las 20 horas, 600 pesos en la inscripción para los tríos, así que se pueden anotar, habrá servicio de cantina y bueno, y nosotros tenemos aparte también una rifa, está corriendo para el Día del Padre, el valor es de 50 pesos, así que uno de los premios es una cena en la Giralda, el otro es una torta. Para ir con el papá, obviamente. Obvio, el que quiera usarlo para ir con otra persona también puede ser. También. Bueno, Eva.